El agua, hace dos días, de antenoche que estamos sin agua. ¿Cómo hacen para subsistir sin agua? Agua mineral, en bidones, pero necesitamos higiene personal, la ropa, limpiar la casa. Necesitamos agua para el baño, para todo. Y no, no. Se llama por teléfono, pero nadie contesta. ¿Es la primera vez que les pasa? No, acá tanto hay ciertos problemas, depresión, no hay presión. Y como siempre, acá uno reclama, reclama y soluciones ninguna. Nadie contesta los teléfonos, ni para decirle hola, ¿qué tal? Nada. Le vamos a preguntar a una mujer. Una mujer o una casa sin agua es prácticamente nada. No, es la verdad. Lo que pasa es que uno siempre, si yo siempre estoy trabajando, hoy estoy acá, no pude ir a trabajar por ese tema, que no tenía agua, el higiene, como yo le digo, y uno necesita. Y bueno, ¿cómo voy a ir? Digo, me da vergüenza ir a trabajar y no tengo agua. Le digo, necesito agua para higienizarme, todo. Y eso es lo que me sentí incómoda, porque ¿a quién reclamo? No hay para reclamar. Eso es lo que tenemos. Usted dice que es todo el barrio. Y supuestamente, mire, ahí andan los vecinos, andan con balde, buscando agua, pero porque acá se tiene la mayor parte compresores, motores. Y bueno, yo no tengo eso, así que por eso reclamo lo que es justo. Hay varios vecinos que tienen el mismo problema, que no tienen compresores. Y bueno, el que tiene brinda agua a los otros vecinos, para lo más necesario. La higiene personal no alcanza. ¿Las boletas ustedes las pagan? Sí, sí, como ahora cambiaron de empresa, cambiaron. Esa, esa. Bueno, pero igual, nunca tuvimos tantos pruebas. O sea, hay baja presión, poquita agua, pero hay un poquito. Pero ahora directamente hace dos días que no hay una gota. Recuérdame la dirección. Las Tres María, 1144. Las Tres María, 1144. Las Tres María, 1144.